en esta conferencia que de alguna manera la quisimos hacer en el autódromo porque la mejor manera que ustedes vean esto, si tenemos el carro estático en algún salón bueno va a lucir pero no lo mismo que ahorita lo vean correr pero primero que nada pues darles la bienvenida a este primer evento de promoción que es sobre el Panam GP Series que está por arrancar este campeonato va a arrancar el próximo 2 y 3 de junio en el autódromo hermano Rodríguez y bueno este es un remake del Panam GP Series que aquí vino en el año 2007 por última vez y en el que bueno tuvimos cuatro años ahí de que tuvimos espacio de estar retirados como promotores ahora regresamos con el proyecto más grande que se haya dado en Latinoamérica y primero que nada quiero darles la introducción a que este campeonato lo primero es que viene con la bendición como yo le digo así o con el aval de la Ferrari de Fórmula 1 para mucha gente ha sido incrédulo el hecho de que Ferrari esté involucrado en Latinoamérica pero creo que están dando cuenta que en la Fórmula 1 los pilotos latinos en este caso Pastor Maldonado de Venezuela el mismo mexicano Checo Pérez están ya en Fórmula 1 y no como unos participantes más sino están siendo protagonistas mañana mismo lo vamos a estar viendo donde están uno en la primera fila el otro en la tercera fila y lo que sí les puedo decir es que este proyecto se tuvo con la visión de regresar una categoría profesional de fórmulas pero con todos los ingredientes de valor en fibra de carbón un monocasco le dicen en fibra de carbón tiene sus cuatro frenos de discos de Fórmula 3 las suspensiones son más anchas que las de un Fórmula 2000 el auto básicamente es mucho más electrónico que un Fórmula 2000 el motor tiene muy buen rango aproximadamente 200 caballos en este momento puede llegar hasta 220 el peso del auto es aproximadamente 511 kilos es un auto que yo creo que es por lo menos en lo que nosotros, la experiencia que nosotros tenemos ha sido dos segundos más rápido que un Fórmula 2000 gracias Alfonso, primero por estar en Guatemala de nuevo así como la primera fecha internacional del Panam GP Series en el 2005 fue acá en Guatemala pues ahora el nuevo Panam GP Series con el Fórmula Bart otra vez que por primera vez el primer paso saliendo de México sea Guatemala es un honor como guatemalteco que sea así tenemos 16 autos de este campeonato que nos visitan después de su fecha inaugural en el hermano Rodríguez en la primera semana de junio y luego ese convoy viene para Guatemala para correr en el primero de julio junto con la cuarta fecha del campeonato nacional realmente el plato fuerte de ese día va a ser el Panam GP Series vamos a aprovechar para todo el público que va a traer el Panam GP Series pues que también pueda haber nuestra cuarta fecha del campeonato nacional pero estamos digamos sumando este campeonato este campeonato del Panam GP Series a lo que es nuestro calendario del año y muy entusiasmados por eso también quiero agradecerle a Alfonso por darme el honor de poder ser el primer guatemalteco que rode este vehículo en el autódromo decía él que en 7 años tal vez un piloto del Panam GP Series va a estar en la Fórmula 1 definitivamente no voy a ser yo en 7 años voy a estar ya tal vez pelón ya casi estoy pero si hay acá unos pilotos jóvenes si podrían ser ellos pero tener el honor de rodar por primera vez en Guatemala te lo agradezco Alfonso es un honor para mí probar este auto acá en Guatemala bienvenido y muchos éxitos en el proyecto bueno pues muchas gracias por otro lado vamos a a presentar ahora si a los pilotos y vamos a empezar así que aquí hay damas y caballeros y vamos a empezar con nuestra piloto Verónica Valverde una piloto que viene del cartismo una piloto que viene de un país que creo que ha tenido muchos talentos que hace falta que haya apoyo pero vamos a escuchar de la propia Verónica pues cuáles son los planes y cuál es la idea de poderse integrar a este campeonato a este primer campeonato latinoamericano bueno yo empecé en el cartismo y pude probar un Fórmula 2000 en dos ocasiones en Costa Rica que que tuve la oportunidad de probarlo y me encantó fue algo nuevo y muy emocionante una experiencia nueva que que me ha ayudado mucho a seguir aprendiendo seguir evolucionando y estamos viendo para poder correr este campeonato por otro lado vamos a invitar al otro piloto que ya alguna más es un viejo conocido del Pan Am GP Series un gran piloto ecuatoriano que es Sebastián Merchan bueno buenos días muchas gracias a Alfonso a Eduardo Aguilar por traerme acá lo que va a ser esta nueva categoría la Fórmula Abarth muy contento de haber sido tomado en cuenta dentro de mi país y para este gran serial que va a ser aquí por toda Latinoamérica se suma Chile ahora también por lo que podemos ver a simple vista el auto es totalmente diferente a Fórmula Renault mucho más bonito más ancho más largo y creo que el campeonato se viene de la mejor manera todas las pistas a las que vamos a poder visitar son de primera categoría tenemos el gran inicio en Hermanos Rodríguez una pista de Fórmula 1 de ahí venimos para acá para Guatemala una pista muy bonita hermosa súper técnica y bueno vamos a ir pasando por los diferentes países representando en mi caso Ecuador y poder demostrar una vez más de lo que se hizo en varios años tanto en las categorías Panam que pude competir como en otras fórmulas y dar gracias a Eduardo y Alfonso Toledano por haber sido escogido para probar este auto aquí en Guatemala gracias bueno y ahora vamos también a platicar con el que de alguna manera no es que lo dejamos al último por importancia pero bueno él está en su país ustedes ya lo conocen y que esperamos que pueda lograr el apoyo para poder tener una representación Guatemala que es Juan Pablo Glover y al cual le pedimos este pues su punto de vista y que esperemos que tanto los patrocinados de Guatemala y todo pues no lleguemos a Guatemala y nos quedemos sin un guatemalteco en el gran premio entonces te paso los micrófonos muchas gracias primero que nada pues agradecerles a los promotores a Alfonso a Eduardo por la oportunidad de poder probar el auto aquí en Guatemala espero que todo salga bien ahorita con el apoyo y todo aquí en Guatemala para poder participar en el campeonato que sería algo muy bonito yo ya tuve la oportunidad de correr en los Renault hace unos años y bueno sería muy bonito poder correr este campeonato también verdad y poder venir a Guatemala ya que cuando lo estoy corriendo los Renault no tuvimos la oportunidad de venir a Guatemala pero sería muy bonito venir a correr aquí ahora